Música Hay un recurso muy importante para el Bosque San Juan de Aragón Que son cerca de 76 millones de pesos Los trabajos son evidentes Pero también no hay la transparencia No se ha expresado que se va a hacer con exactitud La gente está viendo una tala inmoderada Y entonces piensan los vecinos Que va a haber una privatización de nuestro bosque Y eso hay que aclararlo Entonces le pedimos a la autoridad que nos diga exactamente Cuáles son los planes y proyectos Que se van a realizar puntualmente en el bosque Que si se van a retirar mil árboles Nos digan en dónde van a estar los otros mil árboles Que se van a sembrar Que si se va a aplicar el recurso En la planta de composta Que yo le oriente 8 millones de pesos Desde la Comisión de Medio Ambiente Como recursos adicionales Al Bosque San Juan de Aragón Que nos digan en qué va a consistir Dónde va a quedar Yo quiero saber Y los vecinos por supuesto En dónde se van a aplicar estos recursos Que haya transparencia Que haya información Que se quiten las especulaciones de la privatización Que la gente participe y se involucre En el tema del rescate del bosque Que se pida opinión de los usuarios Porque también hay usuarios Que pues ellos Tradicionalmente tienen un espacio De hacer actividad Y si ese espacio va a ser tocado O no va a ser tocado Y si va a ser tocado De qué manera Con opinión de los usuarios Me hizo una llamada Tres horas antes de esta reunión Y me dijo que le surgió un problema De carácter administrativo Que tuvo que atender Le pedí que enviara un técnico O alguien de la comunidad Digo de la comunidad de la administración Y me dice que iba a verlo Y a la mera hora no envió a nadie Estoy sospechando Que a lo mejor no quieren dar la información Porque uno cuando quiere resolver Pues ni no va el director Va el subdirector Y si no va el HUD Y si no el líder de proyectos Y si no un personal Aunque sea de base Que sepa la información del bosque ¿Y ahora el oficio A quién se lo van a dirigir? Vamos a hacer varios Vamos a dirigir al jefe de gobierno Por supuesto A la secretaria de medio ambiente A Tania Müller Le vamos a dirigir A la dirección general de bosques Le vamos a dirigir A la dirección del bosque de Aragón El oficio Esto precisamente expresa En qué se va a aplicar exactamente El avance, la aplicación Y el seguimiento De los 76 millones de pesos Estamos pidiendo que se nos diga En dónde va a estar ese dinero O en dónde está Y cuánto llevan ejercido Y en cuánto tiempo lo van a acabar Porque todo esto Pues son dudas de la ciudadanía Porque además Sí tenemos sugerencias La convivencia es un reclamo Que creo que no está incluido En estos proyectos Pues solamente hacerle Un atento exhorto A la directora Y a la secretaria De medio ambiente A lo mejor no tendríamos Que referirnos a la secretaria Si la dirección Nos da la información Pero en este caso Pues vamos a hacerle Un exhorto Atento a la secretaria Porque no Ha tenido a bien Atendernos Son servidores públicos Yo soy Una representante popular Tengo una investidura Constitucional Y bueno Pues no es correcto Que ellos Que son Designados Pues no atiendan Estas solicitudes schwágios Y bueno огúnen Que se ha famoso Lo algumas ? Que se ha famoso Pues no es correcto No es pes más Me ocurrió